Hoy voy a hablar sobre una enfermedad que está muy de moda y de la que se habla mucho en redes sociales, que se llama SIBO. SIBO es el acrónimo, por supuesto en inglés, de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. ¿Te sientes hinchado o incómodo después de comer? ¿Te han dicho que tienes síndrome del intestino irritable? Pues quédate, porque hoy quedarán aclaradas todas tus dudas sobre el SIBO. Quédate, porque hoy descubrirás los síntomas, las causas, el diagnóstico y el tratamiento del SIBO. Y eso también te interesa. ¿Te sientes más hinchado al acostarte? Algunas personas describen sentirse como si estuvieran embarazadas de 6 meses después de comer. Si experimentas estos síntomas, podrías tener SIBO o sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. ¿Cuáles son los síntomas? Pues puede aparecer hinchazón, dolor abdominal, náuseas, eructos, presión de gases debajo del diafragma, que puede causar acidez estomacal o ardor. También puede alterar tus hábitos intestinales, causando estreñimiento o diarrea, así como síntomas sistémicos como fatiga, dolor en las articulaciones, confusión mental, pérdida de peso e intolerancias alimentarias. El SIBO también afecta a tu estado de ánimo y concentración, debido al eje intestino-cerebro. Un intestino poco saludable, debido a este sobrecrecimiento bacteriano, puede causar ansiedad, depresión y confusión mental. Lo importante es que el SIBO es la causa principal del síndrome del intestino irritable. ¿Sabías que una cuarta parte de la población mundial sufre síndrome del intestino irritable y que el 70% de estos pacientes tienen SIBO como causa principal de sus síntomas? El SIBO fue descubierto por el doctor Marc Pimentel, un gastroenterólogo en el CEDA-SINAI en 2006 y sigue siendo uno de los principales investigadores en esta enfermedad. Puede que te hayas preguntado alguna vez si los medicamentos como la simeticona, que es de venta libre, puede resolver este problema del SIBO. Pues no. Estos medicamentos como la simeticona simplemente rompen las burbujas de gas, pero no reducen realmente los gases. Por lo general, la fermentación de carbohidratos no digeridos en la dieta debería ocurrir en el intestino grueso, donde la carga bacteriana es alta y la producción de gases es normal. En contraste, un intestino delgado saludable tiene pocas bacterias, pero en el SIBO hay un exceso de bacterias en el intestino delgado, lo que provocará gases y fermentación de carbohidratos en el intestino delgado, lo cual es completamente anormal. Este gas atrapado en el intestino delgado causa muchos problemas, ya que no tiene una vía de escape fácil y estira la pared del intestino delgado. Esta pared está formada por musculatura lisa y cuando se estira puede causar mucho dolor. Además del gas, las bacterias también inflaman el intestino delgado, lo que puede producir permeabilidad intestinal aumentada. También dañan los enzimas de las microvellosidades intestinales, lo que provoca importantes intolerancias a los carbohidratos y otros alimentos. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. El estreñimiento crónico puede llevar al SIBO, porque no estás evacuando tus intestinos y eso puede provocar una acumulación de bacterias en el intestino delgado, alterar la microbiota intestinal y llevar a la disbiosis, así como al SIBO. Enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Hashimoto, el lupus, la artritis reumatoide, la esclerodermia o la enfermedad de Crohn, podrían ser factores de riesgo para desarrollar SIBO. El hipotiroidismo y la endometriosis también están asociados con el SIBO. Un bajo nivel de ácido en el estómago, producir poca bilis en el hígado o pocos enzimas digestivos son otras posibles causas ya que todos ellos tienen propiedades bacteriostáticas que impiden que las bacterias lleguen a desarrollarse en el intestino delgado. Una de las causas más frecuentes de la baja acidez estomacal es el uso de medicamentos tipo inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol. Otra causa es la disminución de la motilidad intestinal. La motilidad intestinal normal tiene dos tipos de movimientos, los que aparecen cuando comemos y los del complejo motor migratorio, que se activan después de 2 a 4 horas de ayuno. Este movimiento durante el ayuno se encarga de mantener el intestino delgado libre de bacterias presentes en los alimentos y evita el sobrecrecimiento microbiano. La diabetes es otra posible causa raíz de SIBO. Finalmente, el estrés podría ser una causa de SIBO, ya que puede afectar negativamente a la motilidad de tu intestino. Consulta a un médico si presentas síntomas de SIBO. Te hará un examen físico que puede incluir la palpación del abdomen y es posible que solicite análisis de sangre o heces. La prueba específica para el diagnóstico del SIBO es el test de aliento con lactulosa o glucosa. Es un test no invasivo y consiste en soplar a través de una boquilla para medir en diferentes momentos a lo largo de 3 o 4 horas la cantidad de hidrógeno y metano del aliento tras tomar una cantidad determinada de lactulosa o glucosa. Los resultados los determina el médico según la cantidad de gases de hidrógeno y metano medidos durante la prueba. Hay tres partes para tratar el SIBO. La primera es una dieta especial. El principio de la dieta es eliminar los azúcares, carbohidratos refinados y almidones que alimentan a las bacterias del SIBO. Pero lo mejor es ponerse en manos de un buen nutricionista que te indicará cómo debes hacerlo. La segunda es eliminar las bacterias utilizando antimicrobianos que pueden ser antibióticos o plantas medicinales antimicrobianas. Tu médico puede tratarte con antibióticos o puedes elegir antimicrobianos naturales. Los antimicrobianos naturales o de origen herbal tienen el beneficio adicional de ser antiinflamatorios y también tienen actividad antifúngica y antibiofilm. Como los antibióticos no se venden sin receta, por lo que deberá prescribirlos tu médico, no voy a hablar más de ellos, pues deberás tomarlos solo si te los prescribe tu médico. En cuanto a los antimicrobianos a base de plantas, encontramos especies vegetales con actividad bacteriostática, antifúngica o antiviral. Se pueden utilizar distintos extractos herbales, solos o combinados, como pueden ser aceite de orégano, aceite de tomillo, berberina, alicina, ajenjo o artemisa, canela o nem, entre otros. Este enfoque terapéutico con antibióticos va orientado a corregir el sobrecrecimiento bacteriano y reestructurar el equilibrio de la microbiota. No obstante, los estudios estiman que hay recaídas en un 40-50% de los casos. Es por este motivo que es importante un tratamiento coadyuvante a los antibióticos, que se focalice en tratar la causa que ha provocado el SIBO, como puede ser enzimas digestivos, en el caso de que haya dispepsia y probióticos para restablecer el equilibrio de la microbiota. La tercera parte del tratamiento es mejorar la mutilidad intestinal. Una de las formas de hacerlo es espaciar las comidas, por lo que es recomendable dejar pasar 4 o 5 horas entre las comidas y 12 horas entre la cena y el desayuno. Esto le dará tiempo al complejo motor migratorio para hacer su trabajo y limpiar completamente el intestino delgado de alimentos y bacterias. El ayuno intermitente que implica 14-18 horas sin comer es opcional, pero también puede ser de ayuda, ya que brinda a tu complejo motor migratorio un tiempo aún más largo para limpiar completamente el intestino delgado. Lo principal a recordar es no picar entre comidas. ¿Sabías que el uso de los mal llamados protectores gástricos puede ser causa de SIBO? ¿Te has hecho alguna vez la prueba del aliento? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase SIBO NO GRACIAS, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo, por qué no, por WhatsApp o tu red social favorita. Lo más importante es COMENTAR, porque comentando mucho seguro que el algoritmo se motiva y se lo muestra a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal, completamente gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre si la lluvia y el frío pueden resfriarte. Vótame en iVoox si puedes y quieres. Salud inteligente se llama.